Ahora participemos con gozo, entonando el himno del Gloria. Santo del cielo, gloria al Señor que por mí se encarnó, pase la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú del que quitas todo el pecado, eres cordero del Dios celestial, tú solo eres Señor, eres santo, tú solo eres Cristo Jesús. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Con el Espíritu Santo eres Dios Y con el Padre por la eternidad Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Oremos